Muy buenas tardes a todos, nos encontramos con un nuevo parte del Ministerio de Salud y Ambiente sobre la temática COVID, cómo la pandemia viene afectando a nuestra provincia, las novedades en la Argentina y lo que viene sucediendo en el mundo en la materia. En lo que respecta a nuestra provincia de Santa Cruz, tuvimos durante la última jornada la detección de 10 casos nuevos en 4 localidades, que son las localidades de Gallegos, Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena y Las Heras, y tenemos un total actualmente de 122 casos activos y más de 89.000 casos desde el inicio de la pandemia. En lo que respecta a los porcentajes de internación, actualmente tenemos un 38% de ocupación de las camas de internación general y un 38% también de la ocupación de las camas de terapia intensiva. En lo que respecta puntualmente a COVID, dos pacientes que son COVID positivos actualmente se encuentran internados en unidad de terapia intensiva, esto es en la localidad de Río Gallegos, y 12 pacientes se encuentran internados en internación general en distintos lugares de la provincia, teniendo diagnóstico también de COVID positivo. En lo que respecta a las estrategias, seguimos con todo el proceso de vacunación en la totalidad de las localidades y con este objetivo de seguir avanzando en la vacunación de nuestros niños más pequeños y también los adolescentes. En ese aspecto debemos confirmar que ya hemos superado el 86,6% de los niños en edad escolar que han recibido su esquema de vacunación y todavía existe la posibilidad de acercarse a cualquiera de los centros de salud, de los CICS o también de los vacunatorios hospitalarios para poder recibir la vacuna en contra del COVID. Actualmente venimos desarrollando actividades en lo que es la gestión de la pospandemia y en esta gestión de la pospandemia principalmente durante el mes de marzo se están realizando actividades en la totalidad de los efectores del sistema público provincial buscando garantizar el acceso y trabajar principalmente en aquellas cuestiones de salud de la mujer y que tenga el enfoque de tipo preventivo y promocional de la salud. Es así que en nuestros efectores sanitarios durante todo el mes de marzo se propende a tener una apertura y un acceso con ampliación horaria en muchos lugares para poder realizar papanicolau, mamografía, exámenes mamarios, ecografía mamaria y cuestiones generales sobre salud de la mujer. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se conmemora el día de mañana, el día 8 de marzo. En lo que respecta a las recomendaciones de este ministerio seguimos planteando la necesidad del cumplimiento estricto de los protocolos de que se vacunen a aquellas personas que aún no se han vacunado y que se tenga en cuenta que en estos momentos en los cuales existe un movimiento incrementado de gente a raíz del reinicio de las actividades laborales como así también de la actividad educativa las medidas de prevención sean tomadas de un modo muy importante. Esta es la forma en la cual nosotros desde el sistema de salud vamos a poder ver que disminuyan la cantidad de casos que no se generen brotes y de esa manera tener una escolaridad y o una actividad laboral más segura. Es el mensaje que tenemos desde el Ministerio de Salud y Ambiente para toda la comunidad de la provincia de Santa Cruz. Muchas gracias.